...y hablemos sobre iconografías. ¿Sabéis qué son las iconografías? Habéis visto que en Grecia son muy utilizadas, en las iglesias ortodoxas hay imágenes de vírgenes y de santos y de todo muy bien dibujados, o con un estilo muy peculiar, pero que eso está en muchas partes. Quiero que veáis el origen de la iconografía. Está extraído de una revista virtual de la Fundación Universitaria Española. Son cuadernos de arte e iconografía y nos habla del nacimiento de la iconografía cristiana. O sea, no la otra, la pagana, sino la cristiana. ¿Los cristianos desde siempre utilizaron iconografía? ¿Desde Jesús y sus apóstoles utilizaron la iconografía? Vamos a ver todo esto. Los historiadores parecen estar hoy de acuerdo en que el arte cristiano retrasa su aparición hasta la primera mitad del siglo III. O sea, no hay arte cristiano hasta la primera mitad del siglo III. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué sucedió en esos tiempos? Ya iremos viendo. Sin que se conozcan exactamente las circunstancias o factores que incidieron en esta demora. Claro, ellos dicen, ¿cómo puede ser que de un principio, siendo cristianos, no hagan esto? ¿Por qué tardan tanto? Ellos no lo entienden. Nosotros sí que entendemos por qué. Porque en un principio el cristianismo era puro y no adoraba imágenes ni las hacían para nada. Pero después algo pasó, algo entró en el cristianismo y algo se formó, una gran entidad religiosa, que sí aceptó todo el paganismo a través de las imágenes. Aún así no deja de ser extraño que transcurra tanto tiempo entre la propagación del cristianismo y las primeras expresiones plásticas que reflejen al menos los principios básicos de la nueva doctrina. Me sorprende esto. Es cierto que las nacientes comunidades cristianas, muchas veces pequeñas y diseminadas, y casi siempre semiclandestinas y de condición humilde, constituían el medio social menos propicio para potenciar unas actividades artísticas. Pero el cristianismo también llega a familias patricias, adineradas y relacionadas normalmente, por tradición cultural, con los ambientes artísticos. Y aquí en este medio propicio y capaz, tampoco se encuentran manifestaciones artísticas cristianas anteriores a esta cronología. O sea, ni la gente de dinero que se hacía cristiana utilizaba iconografías. ¿Qué pasó entonces? Cabría pensar, entonces, en la dificultad de adecuar unos contenidos de carácter trascendente y espiritual en un contexto artístico en el que se exalta y predomina la forma y la materia. Sin embargo, es el mismo problema que van a encontrar y solventar en el siglo III, cuando ya ante una voluntad definida de buscar unos cauces plásticos, comienzan a insertar sus contenidos en expresiones artísticas anteriores, es decir, paganas, aunque relacionadas simbólicamente con un orden moral. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizaron esos cristianos iconografías paganas, que ya demostraban una cierta moral, para aplicarla luego en una transformación a algo cristiano. Del paganismo fue colando hacia el cristianismo. Por todo ello, el trasfondo ideológico se perfila de manera más definida, como la causa primordial, por supuesto no exclusiva, de este inicial y prolongado aniconismo. Cristianos y judíos, por prescripción bíblica, son comunidades con una fuerte tradición iconoclasta. Bueno. Dice el Levítico, Términos semejantes se vierten en Éxodo 20, que es donde están los diez mandamientos, y en Deuteronomio 5, que también se repiten. Los documentos destinados a encauzar la disciplina de las primeras comunidades cristianas insisten en que rechacen cualquier manifestación o cualquier objeto que les aproxime a la imagen, al ídolo. ¿Veis? Los primeros escritos cristianos son contrarios a esto. La Didascalia, manuscrito sirio redactado a mediados del siglo III, aconseja a estas comunidades rehusar cualquier donativo que proceda de pintores o escultores, de aquellos que fabrican ídolos. Hasta ese punto llegaron. No queremos vuestro dinero. Las constituciones apostólicas, compilación realizada a fines del siglo IV y que reúne escritos atribuidos al período inicial del cristianismo, excluyen de la iglesia a los pintores, del mismo modo que excluyen a las prostitutas. Ni siquiera se plantean que el artista pueda cambiar su antiguo repertorio por otro de contenido cristiano. Eran tajantes, ¿eh? Nada de todo esto. Incluso los padres de la iglesia, que podían haber enfocado el problema desde la perspectiva de una reflexión más amplia e intelectual, persisten en esta misma actitud. Tampoco. Clemente de Alejandría, del 150 al 216 de nuestra era, espíritu plenamente abierto a la cultura grecorromana, subrabia el carácter obsceno y sensual de las artes plásticas. Y cuando se dirige a los artistas, destaca su incapacidad para aproximarse al mundo del espíritu. ¿Creéis acaso realmente que Dios necesita para existir de la materia de vuestro arte? Dios no necesita nada ni a nadie, ni puede ser expresado por mano humana alguna. Vuestro arte es incapaz de reproducir exactamente la luz del sol, y pese a eso, osáis representar el espíritu invisible de Dios. Estromata 5 y 6. Era tajante. Tertuliano, del 155 al 220, en su tratado de ídolo, llega a afirmar que los demonios introdujeron las artes músicas y las artes plásticas. En los tiempos más remotos, cuenta Tertuliano, no había estatuas. Es el diablo el que incitó a los hombres a crear estatuas. Los artistas, influidos por sus diabólicos maestros, subordinan el arte a sus propios fines. La rebeldía contra el verdadero bien ni contra la verdadera belleza que se llama Dios. Vaya denuncia si van dando, ¿eh? Por otra parte, después de conocer estas posturas prácticamente unánimes, resulta en cierto modo insólita la aparición casi repentina y sincrónica por todo el imperio de un arte cristiano. Arte en el que ya se percibe una dirección eclesiástica que unifica criterios y comienza a perfilar los cauces catequéticos por los que concurrirá de aquí en adelante la iconografía cristiana. Y hay alguien que está marcando pautas, ¿eh? ¿Quién fue? ¿Lo recordáis? Ese poder que iba a ser el papado. No hay duda de que existe una actitud popular bastante generalizada que desea ver en imágenes las figuras de Cristo, de los santos o incluso las escenas más significativas de sus libros sagrados. En realidad forma parte de sus raíces culturales cuando se trata especialmente de un antiguo pagano que ha adorado y ha conocido a sus dioses a través de la manifestación artística. Casi nada. No puede, sin embargo, ser este el único motivo que promueva la aparición del arte cristiano. En opinión de Grabar se desconocen los motivos reales que propiciaron este cambio tan brusco a principios del siglo III, sin descartar la posibilidad de que la iconografía cristiana haya surgido como respuesta al reto plástico de una religión rival que incluso podría ser la judía. Pero parece más proclive a pensar que judíos y cristianos abandonaron paralelamente su tradicional hostilidad a la imagen movidos por un resorte común oscuro e ignoto. Algo había aquí, ¿eh? Las incógnitas, pues, se acumulan y quedan hoy sin respuesta. Bueno, creo que sí que hay respuestas a eso. Los temas de la primera iconografía cristiana. La iconografía cristiana de estos primeros tiempos se centra preferentemente en la imagen simbólica. Ya veis, las imágenes como símbolos, ¿eh? La sociedad pagana contemporánea se encontraba inmersa en una fuerte corriente de simbolismo promovida especialmente por las doctrinas religiosas religiosas y filosóficas que se habían propagado por las riberas del Mediterráneo. Y al cristianismo le debió ser fácil acomodarse esta tendencia, más aún cuando los padres de la iglesia, a pesar de su disconformidad con las artes figurativas, aceptaban el símbolo como vía de la expresión plástica. Clemente de Alejandría, por ejemplo, encuentra en el símbolo un recurso para la comprensión capaz también de avivar la memoria. Esto mismo es lo que hemos ido mostrando de las escuelas pitagóricas y demás, ¿no? Este cauce facilitaba a sí mismo los procesos técnicos en esta primera andadura de la figuración humana. Ya se sabía que los símbolos nos transmiten cosas automáticamente a nuestra mente, ¿no? Nosotros vemos una señal en la carretera que es un triángulo con una curva hacia la izquierda y hacemos automáticamente Uy, peligro a la izquierda, cuidado. El símbolo te transmite algo, no hace falta en palabras, ¿verdad? Pues aprovechando que nuestra mente funciona así, se hizo todo esto. En lugar de crear nuevas imágenes para sus nuevos contenidos, labor difícil y compleja para un artista, se acogen a imágenes ya elaboradas que además, por sus connotaciones morales, son las más propicias para asimilar contenidos cristianos. Atención a lo que estáis oyendo o leyendo. Quiere decir que cosas, objetos, pinturas que eran paganos se iban a identificar con el cristianismo. Habría una transición. No creando personajes, sino adaptando los que existían. Esto tiene una gran implicación que ya hayáis viendo. De hecho, todas las representaciones, muchas de ellas ligadas con la trascendencia, pertenecen al campo del simbolismo pagano, pasando, como es lógico, por una previa, a veces mínima, adecuación. Con unos retoques, pam, ya pasa a ser algo cristiano. Y en verdad es algo pagano. ¿No pensáis en nada? Ya lo iremos viendo. La iconografía de Cristo. La misma iconografía de Cristo, que debió ser elegida con sumo cuidado por padres y teólogos, se nutre de imágenes simbólicas paganas, especialmente afines a la sociedad romana. La más significativa es la de Cristo Pastor, un modesto personaje vestido con túnica corta, que lleva una oveja sobre sus espaldas. ¿Habéis visto esta representación? Yo sí. Esta figura se remonta a la imagen del crióforo, que desde la más alta antigüedad representa a los portadores de ofrendas en los holocaustos. El cordero es normalmente la víctima elegida. Pero esto no era cristiano. El crióforo aparece ya en el arte hitita y mesopotámico, portando el carnero sobre sus espaldas o sujetando al animal delante del pecho. En la Grecia arcaica, el moscoforo de la Acrópolis recoge el mismo ritual, pero su actitud será la que inspire al buen pastor cristiano, con el carnero en los hombros reuniendo las cuatro patas del animal en sus manos. Jesús dice, yo soy el buen pastor, el pastor da su vida por las ovejas y las descarriadas baila, busca y tal, pero Jesús no hizo ningún cuadro, ¿verdad? Pero automáticamente, bajo este concepto cristiano, aprovechan algo que ya existía en el paganismo y ¡pam!, lo pasan al cristianismo. Sin embargo, esta es una imagen específicamente cultural. Se convertirá en alegoría moral cuando el Hermes crióforo, deidad pastoril de la Arcadia y protector de los rebatos, debe ser rebaños, asuma por influencia del neoplatonismo el papel de una divinidad benéfica, de un dios amigo de los hombres y llega a ser en el mundo romano acuñado en los relatos bucólicos de Teócrito y Virgilio el símbolo de la filantropía. Aquí se adecua precisamente el tema del buen pastor cuidando y rescatando a sus ovejas perdidas, alegoría de las almas, que de acuerdo con las fuentes bíblicas se convertirá en el símbolo de redención. San Lucas, en la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15.3, a través de la imagen del pastor gozoso por el encuentro de la oveja descarriada exalta el celo de Cristo por el pecador. Isaías en el poema del siervo de Yahvé, de Isaías 53.6, utiliza una imagen literaria similar para profetizar el sacrificio del Mesías. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. A veces la imagen del buen pastor se mezcla y matiza con la del mítico Orfeo, poeta legendario de la tracia capaz de amainar a los animales más salvajes con sus melodiosos cantos. Una cierta proximidad entre la moral cristiana y la moral órfica, en conceptos como el pecado o la purificación, debió contribuir a que el tema se cristianizara con rapidez. Orfeo conserva su actitud y sus atributos, especialmente reseñados en la lira, pero cuando simboliza a Cristo se dirige a ovejas y carneros, las almas más rebeldes para expresar el poder disuasorio de su palabra. Él amansaba a las fieras, Cristo a las almas. Siempre hay un paralelismo. Aparece también, aunque con menos frecuencia, la figura de Cristo doctor o Cristo maestro de la sabiduría. Es una imagen que reemplazará la del pastor casi definitivamente en el siglo IV, pero que ya en el siglo III aparece en la pintura de catacumbas sosteniendo en la mano un rollo o un códice abierto y levantando a veces la otra mano con un gesto típicamente oratorio. ¿Lo recordáis? Ese gestito con la mano alzada y aguantando un libro. Pues ya ves de dónde está sacado, en verdad. La forma de presentar a este Cristo con túnica y pallium, sandalias y pelo corto, rememora la figura del filósofo. Es un tema nacido sin duda en un medio intelectual que muy bien podría ser Alejandría como centro de meditación y contemplación más representativo de la época. Sin embargo, ya es más dudoso que el hombre barbado de los sarcófagos sentado en medio de sus discípulos y en ocasiones próximo al laorante sea una representación de Cristo. Parece más bien una alegoría de la doctrina cristiana, la auténtica, la verdadera filosofía, que impregna y cobija cuantos la escuchan. Incluso el fiel difunto asume a veces en su retrato funerario los rasgos del filósofo como forma de expresar que ha muerto en posesión de la verdad. Entre los temas simbólicos de Cristo no se debe olvidar una imagen insólita y sorprendente que manifiesta la permeabilidad de este primer arte cristiano para adaptarse a motivos paganos de escasa religiosidad. Se trata de Cristo Sol, ah, mira de dónde salen los simbolitos, ¿eh? Del mausoleo de los Julios en la necrópolis Vaticana donde aparece Cristo erguido ascendiendo a los cielos en un carro tirado por caballos blancos. La cabeza nimbada emana destellos de luminosidad. ¿Lo recordáis esto así? El carro arrastrado por corceles a través de los cielos es un tema usual entre los artistas paganos a la hora de representar la ascensión de un dios o de un héroe o al mismo emperador en su gloria póstuma. Por ello, esta representación ante la ausencia de un signo específicamente cristiano podría suscitar dudas acerca de su identidad religiosa o pagana. Pero el carácter del propio monumento, pródigo en temas ineludiblemente cristianos, sólo permite pensar que en este caso el proceso de cristianización ha sublimado aún más los significados originarios desde los contenidos de la moral cristiana. Aquí me detengo un momento para hacer una reflexión. Si os habéis fijado todas esas artes cuadros esculturas que se decían cristianos eran de origen pagano dicen que se cristianizaron y ahora ya os planteo una cuestión para más adelante para una próxima conferencia para que pensemos ya un poco en esto. ¿Verdaderamente lo que el cristianismo dígase en verdad catolicismo no cristianismo auténtico estuvo haciendo con todo esto y ha seguido haciendo durante años? ¿Quiere decir que en verdad ellos han dejado de lado el paganismo y lo han disfrazado sólo de cristianismo? ¿Quiere decir acaso que ellos verdaderamente ya no creen en eso pagano? Con esto os estoy planteando algo que va mucho más allá de lo que en un principio podemos pensar y de esto vamos a hablar en el tema sobre la divinidad de tres personas. Va mucho más allá de lo que nos podemos llegar a imaginar. ellos pueden llegar a utilizar símbolos que a nosotros nos representa algo cristiano ¿verdad? Pero que en verdad para ellos el significado auténtico es otro y se puede utilizar la divinidad de tres con triángulo paloma tal y cual y nos vendan de que eso es cristianismo que es lo que es pero ellos en verdad siguen adorando lo que para ellos simboliza en verdad auténticamente que sigue siendo paga satánico. hay personas que quieren creer o piensan así porque no saben más que cuando ellos defienden la divinidad de tres personas la deidad de tres y utilizan esa simbología etcétera han inventado algo que es totalmente pagano y lo han colado al resto del cristianismo incluido a los adventistas del séptimo día cuando en verdad ellos utilizan algo que ellos creen de verdad que eso es otra cosa ¿entendéis? están utilizando una imagen teóricamente cristiana y que ellos profesan creer en eso cuando en verdad a ellos esos símbolos les transmiten otros conceptos totalmente distintos los que aún piensan en que la trinidad es un invento de la iglesia católica desconocen aún estas cosas estamos hablando de personas que están dominando los símbolos como nadie pero de una perspectiva satánica total y nosotros cortos de miras no nos damos cuenta que realmente lo que están haciendo es adorar aún sus conceptos paganos disfrazados de cristianismo y colándolo al resto del mundo como si eso fuera cristiano de verdad otro argumento más que deberían pensar los antitrinitarios que evidentemente rechazarán por otras causas pero realmente lo rechazarán porque desconocen lo que esta gente en verdad cree pero bien una vez más ya seguiremos hablando de este tema precisamente cuando tratemos lo del Espíritu Santo para variar el cristianismo partiendo de un culto ancestral identifica sol y luz como se reiteran evangelios y epístolas la luz es un signo que manifiesta visiblemente algo de Dios es el reflejo de su gloria y así este Cristo Helios es el Cristo luz en el pensamiento de los padres sol, luz y Cristo también son ideas especialmente relacionadas y no es difícil encontrar en sus obras similes literarios donde se parangona por ejemplo la resurrección de Cristo con la salida del sol la iconografía de los sacramentos pues aquí también nos va diciendo algo que os va a hacer pensar tanto como supongo que me ha hecho pensar a mí ¿recordáis que se dice que los primeros cristianos y hay imágenes que así lo demuestran que se han encontrado y las primeras iglesias cristianas empedrados en el suelo en mosaicos el símbolo del pez ¿lo recordáis? ¿sí? mosaicos hechos de piedrecitas que haciendo dibujos como hacían los griegos hicieron los romanos en sus suelos como tenemos por aquí cerca también en arqueología lo hemos visto se dice que en iglesias cristianas antiguas aparecía un pez y que eso era el símbolo de que era una iglesia cristiana incluso se habla de que en catacumbas cuando se reunían los cristianos o cuando se hacían en plan contraseña para identificarse unos a otros se escribían que eran un pez que simbolizaba que Cristo que había hecho con los peces ¿lo recordáis? os haré pescadores de hombres y había multiplicado además los peces y dando de comer a la gente así se identificaban como cristianos a través de ese símbolo esto es lo que se nos ha ido diciendo ¿verdad? ¿realmente ha sido así? vamos a ver algunas cosas que nos harán pensar el Cristo pescador en cambio es ya una alegoría del bautismo que nos introduce en el campo temático alusivo a los sacramentos la figura del pescador habitual en las artes figurativas contemporáneas de carácter pagano simboliza Cristo pescador de almas a través de las aguas del bautismo ¿qué lleva el Papa como anillo? ¿lo recordáis? ¿un anillo grande de oro? hay una película que también se llama las sandalias del pescador muy antigua ya lleva el anillo del pescador le llaman buscadlo buscad los datos ya los encontraréis si no a ver si la semana que viene os lo añado aquí el simbolismo del agua como signo de purificación y vida es muy frecuente en la historia de las religiones y le surge también en el cristianismo tertuliano en el tratado de baptismo define a los fieles cristianos como pequeños peces nacidos del agua efectivamente de acuerdo con la teología del bautismo a través de la inmersión en el agua bautismal y de la inmersión que le sigue el catecúmeno participa simbólicamente en la muerte y la resurrección de Cristo es la condición necesaria para que el fiel cristiano resucite con Cristo a una nueva vida se integre en el cuerpo de la iglesia y pueda entrar en el reino de Dios esto es así es verdad la escena de los pescadores faenando en la barca y recogiendo sus redes llenas de peces es la imagen que mejor se adecua a esta doctrina los peces simbolizan el nacimiento de un cristiano la barca y los pescadores de la iglesia testimoniando así las palabras de Cristo a Simón Pedro en la pesca milagrosa desde ahora serás pescador de hombres ahora bien como el tema del bautismo responde a una de las afirmaciones dogmáticas más relevantes que transmite el arte cristiano del siglo III quizá para incidir aún más en su importancia y contenido ofrece también una vertiente descriptiva basada en los relatos evangélicos Cristo en forma de niño recibe el bautismo de manos de Juan mientras la mano de Dios Padre o la paloma planean sobre su cabeza esta singular forma de representar a Cristo puede tener su origen en la liturgia bautismal que denominaban pueri o infantes a los catecúmenos a los que se iban a bautizar sin embargo no todas estas escenas representan el bautismo de Cristo aparecen muchas de ellas una imposición de manos sobre la cabeza del neófito que alude simplemente al bautismo de los fieles incluso a veces también aparece la paloma en referencia a la invocación del Espíritu Santo propia de la liturgia bautismal la Eucaristía es el otro sacramento que aparece en las artes figurativas del siglo III y tal como su contenido dogmático lo requiere se reviste de un número mayor de imágenes asimismo simbólicas y descriptivas para transmitir al fiel su trascendencia se encuentra ante el epicentro del mensaje cristiano la vid y el cesto de panes a veces unidos a un pez son alegorías frecuentes de este sacramento pero las escenas más significativas son aquellas que por su contenido temático se aproximan al concepto de banquete en la multiplicación de los panes y peces cuando Cristo mediante un milagro da de comer a una multitud que le sigue y le escucha el pan milagroso prefigura y prepara la Eucaristía el refrigerium recuerdo del ágape funerario se convierte también en banquete eucarístico cuando encima de la mesa ante los comensales aparecen los panes y los peces la insistente aparición del pez junto al pan no es producto de la casualidad la palabra griega pez mediante el procedimiento acróstico significaba Jesucristo hijo de Dios salvador procedimiento acróstico luego era un símbolo que incidía aún más en la idea de que el mismo Cristo se inmolaba en el sacramento como se inmoló en la cruz mediante el alimento eucarístico el cristiano rememoraba la muerte redentora que va a liberar a los hombres del pecado y que a través de la resurrección les da paso a la vida eterna y ahora hagamos un poco de memoria vayamos hasta Babilonia no tenían ellos una deidad que era un pez en la trinidad pagana de los babilonios no había precisamente el pez porque el papa lleva la mitra en forma de una boca de pez porque proviene de allí luego esto se coló al cristianismo y bajo esa simbología del pez ah mira esto es cristiano ¿os dais cuenta con qué sutileza Satanás trabaja? y mezcla símbolos que pueden ser de una cosa de otra y mientras a nosotros se nos vende que es una cosa en verdad por detrás es otra así juega el Vaticano ellos no adoran a Dios ellos adoran a Lucifer y todo el paganismo todas las ciencias ocultas evidentemente no todos pero muchos de ellos en su cúpula saben que eso es así por eso Satanás los está utilizando para sus fines y nos están vendiendo conceptos que nos parecen muy cristianos y en verdad para ellos simbolizan otra cosa totalmente distinta la iconografía del más allá sin embargo el refrigerium puede convertirse en una iconografía del más allá cuando el ágape desprovisto de todo aditamento panes y peces se transforma en banquete celestial es un tema estrechamente ligado al banquete eucarístico ya que son muchos los textos de la Biblia que ven en la santa cena una preparación del banquete mesiánico en el que Cristo volverá a encontrarse con los suyos tanto en el discurso en la sinagoga de Capernaún como en la parábola del banquete nupcial los evangelistas Juan y Mateo respectivamente hacen referencia a esta alegoría pero quizá alcanza una expresión literaria más bella en el banquete mesiánico de Isaías 25 hará Yahvé Sebaot a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos convite de buenos vinos consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes consumirá la muerte definitivamente pero no solo el ágape alude en el arte cristiano a este refrigerium celestial es decir al lugar de la luz y de la paz según el canon de la misa donde se encuentran las almas en redención puede estar reflejado por ejemplo en la sombra de un arbusto esta simbología que no aparece en textos bíblicos ni en los primeros padres de la iglesia debe surgir más bien como consecuencia de una actitud popular que asimila en parte la historia de Jonás con el mito de Endimión y crea un Jonás cansado y adormecido bajo un arbusto como imagen del alma en el paraíso ¿os dais cuenta una vez más cómo se mezclan los dos conceptos? el mito de Endimión se había convertido entre los romanos de época en una invocación funeraria para conseguir sus deseos de bienaventuranza y eternidad invocación funeraria de muertos a Endimión pastor de gran belleza amado por Selene Zeus le permitió elegir la existencia que más deseara pidió no envejecer nunca ser inmortal y Zeus le dejó sumido en un sueño sin fin ¿os suena esto de no envejecer nunca ser inmortal? retrato de Dorian Gray ¿no? Endimión se convierte en el símbolo de la felicidad humana que se desliza hacia la bienaventuranza eterna antes hemos estado hablando de esas cenas que se representan a Cristo con los discípulos todo así en símbolos y tal Leonardo da Vinci también pintó un cuadro muy famoso de la cena del Señor ¿verdad? quedaos con este concepto porque antes os he dicho que íbamos a mostrar imágenes sobre Notre Dame y de algo realmente ocultista de algo realmente pagano desde la gran antigüedad y vais a ver también una cierta relación con ese cuadro de Leonardo da Vinci en el cual una vez más cuando él pintó no estaba pintando lo que nosotros vemos sino que él se estaba refiriendo a otras cosas y jugaba con la imaginería que nosotros entendemos como símbolos cristianos de eso hablaremos también en su momento pero ya veis y ya veréis que fácil nos cuelan las cosas el mito se aplica concretamente a la última fase del ciclo de Jonás que cuenta sus incidencias en el mar desde el momento en que fue arrojado de la barca devorado por un gran pez y vomitado a tierra por el cetáceo después de tenerle en su vientre tres días y tres noches la imaginación popular no el relato bíblico presupone que Jonás después de su peripecia descansa en un paraje frondoso y se queda adormecido es el endimión cristianizado que se convierte en la imagen del alma en el paraíso como se va colando todo pero también se ha interpretado la escena de endimión como el reposo intermedio del alma bienaventurada a la espera de su destino final parece en efecto que la religiosidad romana por influencia de ciertas doctrinas filosófico-religiosas situaba en la luna el proceso de purificación necesario para que las almas pudieran alcanzar el cielo empírio en este lugar de paso precisamente colocaban a endimión ¿y cómo se pinta la Virgen María? ¿encima de qué? ¿lo recordáis? de una luna ¿verdad? claro hay un texto bíblico que habla de una virgen de unas estrellas y demás y automáticamente el catolicismo cogió esa imagen para decir es la Virgen María cuando sabemos que no es así pero ya veis cómo utilizan simbologías paganas que en verdad transmiten otros conceptos y nos lo cuelan como cristianos jugadas maestras ¿eh? de un modo significativo tertuliano parece aceptar esta misma teoría en el pasaje de su tratado de ánima cuando se pregunta dónde permanecerán las almas hasta el final de los tiempos y aventura como posibles lugares el aire o la luna obsesionado sin duda por el tema vuelve a insistir en la idea de un refrigerio minterim en su obra Contramarción pero aquí olvida el ámbito lunar y apoyándose en la historia del pobre Lázaro y el rico Epulón imagina que el receptáculo temporal de los justos en espera de la resurrección será el seno de Abraham no obstante es una noción excesivamente sutil también aislada como para poderla incorporar sin vacilaciones a esta iconografía del más allá los teólogos los mismos fieles se cuestionarán en múltiples ocasiones el destino inmediato del alma después de la muerte pero intentar percibir estos matices en los símbolos alusivos al alma en estado de gracia resulta en exceso audaz y poco convincente curiosamente el primer arte cristiano vuelve de nuevo sus ojos a los mitos paganos para lograr otra imagen del alma redimida será en la fábula de Eros y Psique transmitida por Apuleio que ya había sido interpretada por platónicos y neoplatónicos como una promesa de la dicha eterna en el más allá Psique amante de Eros es el prototipo de la desdicha consecuencia de las luchas entre el amor humano y el amor divino en este aspecto personifica el destino del alma humana su recompensa será quedar unida a Eros en la inmortalidad Psique como es lógico pasa a representar el alma en redención y el beso de Eros y Psique símbolo de su unión inmortal tantas veces representado en la iconografía en pagana menos en la cristiana simbolizará la resurrección y la dicha eterna que cambios otra figura ya conocida el Cristo Pastor también nos introduce en la iconografía del más allá cuando aparece en el paraíso en medio de las almas bienaventuradas que ya gozan de la paz junto a él después de su muerte que cosas cuando aún nadie ha recibido la recompensa o muy poquitos y la muerte no es más que un reposo a la espera de la resurrección el Salmo 23 llamado el buen pastor plasma de un modo fidedigno esta iconografía ya ves mi pastor nada me falta por praderas de fresca hierba me apacienta hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma esto quiere decir que es cuando uno se muere no esto es estando en vida y en cambio pam se aplica a la muerte después de la muerte que cosas las almas bienaventuradas son muchas veces las ovejas que pasen en el paraíso junto a su pastor pero otras a semejanza de una alegoría pagana la pietas surgen en forma de orantes con las manos levantadas en acción de gracias por su salvación el paraíso con un marcado carácter bucólico recuerda estampas romanas de la vida de ultratumba iconografía bíblica entre los temas bíblicos predominan ampliamente las escenas veterotestamentarias que tienen como mensaje común la salvación del protagonista frente al peligro de muerte gracias al poder de la oración y así aquí sigue hablándonos más o menos de lo mismo siempre hay connotaciones que siendo paganas pasan a ser cristianas y el ya veis que es muy amplio hay para mucho tema aquí pero bien lo importante creo que era que pillases ese concepto pero me voy a detener en este lugar para que analicemos precisamente esto de aquí vamos a ver que ahora nos habla de Balaam un profeta que nos habla de que habría una estrella que saldría un cetro que simbolizaría el futuro Mesías y mirad que ahora nos vamos a introducir en algo que ya todos estábamos sospechando pudiera tratarse entonces del profeta Balaam nos dice aquí pero también hay una profecía de Isaías que anuncia la llegada de una luz para el mundo luz que podría estar figurada en la estrella el pueblo que andaba a oscuras vio una luz intensa sobre los que vivían en tierra de sombras brilló una luz porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado dice Isaías refiriéndose a Jesús que curiosamente y ahora ya lo digo aquí también se le dice que es padre eterno príncipe de paz ay que problema si Jesús es padre eterno uy como entendemos eso pero el padre no es el padre Jesús es Jesús porque Jesús utiliza el mismo título que el padre os dais cuenta cuando los antitrinitarios dicen porque se batizaban en el nombre de Jesús porque los tres participan de lo mismo del mismo nombre y es padre eterno no es generado por Dios o producido por Dios o no sé qué por Dios no, no es padre eterno está siempre con el padre llegar a saber qué profecías la representada resulta imposible e incluso poco importante lo fundamental es reseñar que aquí en esta escena aparece anunciada y encarnada la redención y aquí entramos en el detalle ya importante desde el punto de vista catequético surge como antítesis de la representación de Adán y Eva frecuente en las artes plásticas del siglo III es la manifestación de que frente a las tinieblas del error y del pecado emerge la luz de la verdad y de la gracia la imagen de María con Jesús en los brazos que la habéis visto tantísimas veces por tantos lugares distintos puede tener también un antecedente iconográfico pagano la diosa Isis con un pequeño Horus en sus brazos cuyo culto se extendió por el Mediterráneo y llegó a Roma en los primeros siglos de nuestra era ah la imagen de la Virgen con el niño ¿de dónde surgió esa iconografía? de adaptar esa divinidad pagana al cristianismo ¿cómo podía seguir el Vaticano a adorar a Isis si no era camuflándola con la Virgen María y tú ves la Virgen María y ellos hablan de la Virgen María y en cambio en verdad están adorando a Isis lo mismo hacen con la Trinidad ¿entendéis ahora su juego? la anunciación alude en algunas ocasiones muy pocas a la realidad de la encarnación pero este periodo inicial de la vida de Cristo se centra preferentemente en la adoración de los magos como expresión teofánica del niño Dios es un mensaje cuya relevancia queda especial y tiernamente subrayada en esos gentiles dos magos que venidos de lejanas tierras ofrendan sus dones al niño en brazos de su madre y le reconocen y proclaman como auténtico Mesías extraña sin embargo la ausencia de escenas descriptivas referentes a la pasión y a la resurrección de Cristo como hechos esenciales del proceso de salvación cristiana y bien y el artículo va siguiendo pero creo que realmente hemos visto lo más importante en todo esto como haciendo pasar lo pagano por cristiano y hablando como si fuera algo realmente cristiano en verdad se sigue adorando lo pagano hemos entendido ya algo más hoy desde luego que convenía y mucho matizar todo esto aún habrá gente que buscara excusas para seguir creyendo en lo que ellos quieren creer pero sólo falta saber no ya sólo lo que nos dice la Biblia no ya sólo lo que nos dicen los escritos inspirados por la profeta Helen White sobre todo lo que venimos hablando sino que además gracias a Dios como dice el texto bíblico no hay nada oculto que va a permanecer siempre así que va a ser manifestado Dios nos lo está manifestando para que nos demos cuenta de los engaños satánicos y salgamos de las doctrinas erróneas porque debemos ser un pueblo con una misma fe y una misma doctrina si no Dios sí que nos va a pasar cuentas por destrozar un pueblo unido esa es la obra de Satanás divide y vencerás pues bien hasta aquí creo que el tema ha sido ya bastante largo precisamente mirad con qué empezaremos la próxima vez y creo que con esto ya estamos diciéndolo todo un poco más de lo mismo pues Dios quiere pronto presentaremos el tema sobre el Espíritu Santo la cuarta parte donde seguiremos hablando de la divinidad en tres personas y con los escritos inspirados de Helen White daos cuenta de qué relación estamos teniendo que Dios ha querido que sea así de entrelazar las puertas dimensionales por un lado con el tema del Espíritu Santo por el otro para poder comprobar junto con las dos cosas la verdad pues que Dios nos ayude a entenderla porque falta nos hace desconocer a fondo las altimañas de Satanás para no caer en sus engaños que Dios nos ayude a ello gracias Gracias por ver el video.